hola qué tal cómo están les habla su amigo raya alonso queremos invitarte este 28 y 29 de diciembre al gran evento fallout tour con el lema brilla aquí en san diego california para mayor información aquí en el link vas a tener toda la información de inscripciones de quienes van a asistir etcétera etcétera te esperamos fallout tour brilla